Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, faltan solo tres días para que salga la temporada número 2 de Call of Duty, Warzone 2, multijugador, tenemos un montón de contenido y esperemos que esto recupere un poquito el juego, vuelvan muchos jugadores y en definitiva mejoren las cosas para la comunidad. Así que en este vídeo como he visto que recibía muchísimos comentarios diciéndome que explique exactamente todo lo que trae, hay gente que no ha visto los vídeos anteriores, voy a resumir muy rápido todo lo que trae la temporada para DMZ, para Warzone 2 y para multijugador en este vídeo. Así, por si no habéis visto los anteriores o lo veis en los próximos días antes de que salga la temporada, tenéis un resumen donde os voy a explicar todo. Aparte de eso, esta tarde, como dentro de dos horas más o menos, van a salir nuevas informaciones, vamos a tener nuevos trailers y subir otro vídeo con el nuevo contenido que va a llegar para la temporada número 2. Y ya por último, el miércoles, el mismo día que sale la actualización, vamos a tener las notas del parche, donde vamos a ver exactamente los cambios en la arma y si al final tocan los francotiradores, los suben o no, pero por ahora han dicho que los van a dejar tal y como están a ver cómo les afecta este nuevo cambio en la vida, con las tres placas siempre y todo ese rollo. Así que hasta las notas del parche, en cuanto a la arma, no sabemos los cambios exactamente. Vamos ahora con lo que sí tenemos confirmado hasta el día de hoy para la temporada número 2 en todos los modos. Así que comenzamos con la parte de DMZ. En DMZ vamos a tener el nuevo mapa, Ashika Island, este mapa va a tener un nuevo jefe con sus recompensas que sería Boonmaker, que se llama. Vamos a tener de nuevo el sistema este de extraer siete maletines para conseguir siete recompensas diferentes y al final una skin. Así que está bastante bien. Aparte de eso, vamos a tener un reinicio de las facciones, vamos a bajar a nivel 1, aparecerán nuevas misiones y tendremos nuevas recompensas. O sea, nuevos proyectos de armas, de nuevo habrá fichas de puntos dobles, tarjetas de visita, todo eso. Tendremos nuevas recompensas para conseguir y un reequilibrio en cuanto a la dificultad. De los niveles 1 al 3 van a seguir exactamente igual, no lo van a tocar parece, pero del nivel 4 al 5 van a bajar la dificultad ya que ahí se hacía demasiado difícil, misiones muy muy pesadas. Y para la temporada número 2 eso va a cambiar para que todo el mundo llegue a nivel 5 más rápido. Luego vamos a tener una nueva facción, solo para la gente que compre el Modern Warfare 2, solo ellos lo van a poder tener, se llama Corona y no sabemos mucho más. Tendrá sus propias recompensas, la skin igual que la otra. O sea que si tienes el multi, pues tienes cuatro facciones para ir subiendo durante la temporada. Se borra el inventario de llaves y el de las armas, ¿vale? Esto no perdemos nada porque como va a ser todo nuevo, pues te da exactamente igual. Luego tenemos cambio en el mapa, dentro de DMZ, un nuevo tren que aparecerá en Almarra. Vamos a tener dos trenes diferentes, que el nuevo tren va a ser de pasajeros, por lo que está totalmente cerrado. Solo se puede entrar por los tragaluces de arriba y entre cada vagón habrá puertas para cruzar al siguiente. O sea que en principio desde dentro, o sea desde fuera, no te van a poder disparar como pasaba con el otro que estaba totalmente abierto. Y en muchas zonas los bots te reventaban. Eso no debería pasar con este, tendremos dos trenes diferentes en el mapa. Algo que puede estar bastante bien sobre todo para lootear y demás, y moverte. También llega el mapa del avión de Afghan, este mapa antiguo que teníamos en multijugador. Se ha estrellado cerca de las cuevas de Satik. Y tenemos un nuevo sistema de túneles o de cuevas que va a cruzar toda la parte norte del mapa. Sería toda la zona de Rohan y Tarak que se encuentran justo arriba del todo. Pues vamos a tener cinco aberturas diferentes, cinco entradas o salidas. Por donde podremos cruzar para ir bajo tierra y pasar toda esa zona que estaba como muy descubierta del mapa. Así que le puede dar bastante juego eso. Luego, ¿qué más tenemos? Vamos a tener cambios en la IA. Van a reducir la distancia a la que te disparaban. Ya sabéis que a veces, sobre todo los francotiradores, estaban a 150 metros y te reventaban. Eso lo van a cambiar. Van a cambiar también la reaparición de la IA. En algunas zonas no van a aparecer tanto. En otras que estaban vacías van a aparecer más. Y en principio, los enemigos ya no van a tener tantos ángulos raros para dispararte. Ya sabéis que muchas veces te dispararon a través de las paredes. Estaban como bugueados y metidos un poco en el terreno, en el suelo y te disparaban. Todo eso en principio se debería corregir para que sea el juego mucho más accesible. Pero no fácil. Sino que ya no se den tanto esas situaciones que eran un poco injustas con los bots. Eso sería todo en cuanto a DMZ. Y ahora vamos a Warzone 2. Aquí vamos a tener la isla de resurgimiento. El nuevo mapa. Así que Island. Que va a ser un 30% más grande. Así lo ponen las notas del parche. Que Forte Unkip. Que ya era grande. O sea que no penséis que es un mapa pequeñito. Luego tenemos un nuevo sistema. Que si te eliminan en resurgimiento, vas a dejar una chapa en el suelo. Como si fuera en baja confirmada del multi. Y si tú la pillas o cualquier compañero de tu equipo. Va a emitir un pin de UAV que te marcará todos los enemigos cercanos. Y aparte las cajas. Para que puedas recuperar equipo rápidamente. Así que veremos a ver cómo queda eso. La nueva función. Pero también lo pueden pillar los enemigos. Así que va a haber mucho juego en cuanto a la hora de campear la chapa. A ver qué pasa. Si vienen los enemigos a por ella. Veremos a ver cómo queda eso luego en el juego. Pero en principio puede ser una mecánica muy divertida. Luego llegarán los drones de redespliegue. En principio puede ser que lleguen a mitad de la temporada. Así que tendremos que esperar un poquito. Pero ya sabéis cómo funcionan de toda la vida. Igual que en Warzone 1. Con la única diferencia. Que en las notas que dieron en la temporada número 2. Decían que los drones sí se van a mover de sitio. No van a estar fijos en un sitio. Cuando llegue la tormenta se van a ir moviendo. Seguramente hasta que falten poquito círculos se irán moviendo. Y saldrán ellos mismos de la zona de tormenta. Para que puedan seguir rotando. Algo que lo veo bastante bien. Porque en Warzone 1 estaban en posiciones fijas. Pero se pueden romper. Con un lanzamisiles dice que se pueden romper. Tenemos easter eggs para conseguir dinero y todo eso. Como teníamos en Warzone 1. Dentro de Rebirth y Fortune. Así que eso se irán descubriendo conforme vayamos jugando. Vamos a tener un nuevo evento que llegará durante la temporada. Donde habrá recompensas y demás. Que pinta muy bien. Un nuevo tipo de contrato. Vamos a tener armas nuevas. Que serían un fusil de asalto. Una escopeta. Una ballesta. Que llegaría durante la temporada. Justo en el evento. Ese que os he dicho. Vamos a tener cuchillas. Y aparte van a meter luego un rifle semiautomático. Y unos shurikens. Que eso llegaría durante el evento. Que estará a mitad de la temporada. En la actualización de la temporada recargada. El avión también de Afghan. Lo tenemos en Warzone 2. Y los túneles también llegan al mapa de Almarra de Warzone. Así que en cuanto a eso. Está bastante bien. Pero tenemos más cosas. Van a meter arreglos de los crasheos. Bug y el sonido. Dicen que lo van a tocar. Espero que ya con esta temporada. El juego se quede bastante bien. Al menos en consola nueva generación. Estamos jugando. Bastante a gusto. Porque la verdad que en Play 5. Que es donde están jugando muchos creadores de PC ahora. Porque en PC tienen muchos problemas. Hay poquitos bugs. Te vas a encontrar muy muy pocos. Y yo creo que con la temporada 2. Al menos en las consolas de nueva generación. En Play 4 y demás. Puede que esté la situación bastante peor. Ahí se va a quedar el juego muy muy bien. Luego tenemos un rebalance de las armas. Van a nerfear todas las armas meta. Fennec, RPK. Todo eso lo van a cambiar. Eso seguro. Pero hasta el miércoles no sabemos exactamente los cambios que van a hacer. En cuanto salgan las notas del parche lo subiré. En principio los francotiradores. Los sniper no se van a tocar. Esto es lo único que han confirmado. En principio. Salvo que ahora hagan un cambio pequeñito o algo. Quieren ver cómo funcionan los francotiradores. Con el nuevo sistema. Con las tres placas siempre. Y todo ese rollo. Por si ven que está equilibrado. Lo dejarán así. Ya que no quieren potenciar los francotiradores. Ya sabéis que a los jugadores que tienen más experiencia. Como que lo están nerfeando un poco. Luego vamos a tener todo el mundo tres placas. No hay mochilas. No hay chalecos. Ya para encontrar. Siempre tienen los tres huecos. Corren más rápido mientras te plaquea. Algo que es bastante bueno. Vamos a tener loot en el suelo. Ahora van a aparecer más cajas de loot durante la partida. Antes salían solo en ronda 3 y 5. Ahora van a salir antes. Y saldrán también las 2. Así que reducen los precios en la tienda. Vamos a tener cambios en el lugar de las tiendas. A veces estaban mal colocadas. Había muchas juntas por el mapa. Zona asignada. Eso en principio debería estar corregido. Y estará más equilibrado el reparto de tienda en el mapa. El gulag va a cambiar. Va a ser gulag uno contra uno. El mismo mapa. Pero lo van a retocar. Por lo que supongo que será más pequeño. Tampoco estará el carcelero. En su lugar van a poner lo que era el sistema antiguo. De la bandera que aparecía en el medio. Algo que está bastante mejor. Como si fuera dominio. Y tendremos dinero por el suelo. Que dicen que esto es para premiar a los jugadores que se mueven dentro del gulag. Si pillas ese dinero. Lo redespliegas con él. Y te será mucho más fácil comprar equipo. Armas o lo que sea. Aparte de eso vamos a tener cambios. Las ventajas van a ser personalizables. Ya no tendrás que elegir un pack específico. Te podrás poner en las que a ti te gusten. Más dinero. Los montones de dinero. Los que eran de 100. Ahora van a pasar a ser de 500. Que 100 no sirvían para nada. Y en las cajas registradoras. En lugar de 500 encontrarás 800. Pero va a haber mucho más en el suelo que en las cajas registradoras. Van a cambiar también las fortalezas. Dentro de Warzone 2. Y las recompensas que esta entrega las van a reequilibrar un poquito. Y la IA que tenemos dentro de Warzone 2. También la van a bajar. Van a bajar algo parecido como en DMZ. El alcance. El daño que tienen. Y que no te puedan disparar desde ángulos tan raros. Y luego nos quedaría multijugador. Que es lo más olvidado de la temporada número 2. Donde van a llegar 4 mapas. Que son todos reciclados. 3 de ellos son parte de la zona de Almarra. Y luego tenemos el mapa de museo. Que estaba en la beta. Luego vamos a tener 6 modos de juego que van a llegar. Modos que conocemos. No hay ninguno así nuevo. Llega juego de armas. Llega infectado. Llega green. No sé. Los típicos modos que deberían de estar desde el día 1. Pero no están. Llega extremo. Que no estaba. Y también tenemos el modo liga. Que quizás sea lo más resaltable de la temporada 2. Para multijugador. Un modo liga. Con sus propias recompensas. Que si está tan bien hecho. Como dicen las notas del parche. De la temporada número 2. Puede que sea un buen modo. Si lo hacen bien. Si tienen buenas recompensas. La gente jugará. Yo tengo ganas de jugarlo. Y veremos a ver cómo queda eso. Y muy muy resumido. Esto sería todo lo que llega. Para la temporada número 2. Así que espero que haya servido este vídeo. Para todos los que me preguntabais. Los cambios. Y no habéis visto los vídeos anteriores. Pues aquí ya lo tenéis más resumido. Espero que os haya gustado. Podéis dejarle un buen like. Queda nada para la temporada número 2. Y vamos a estar a tope desde el día 1. Jugando DMZ. Así que os recomiendo que os suscribáis. Para no perderos nada de contenido. Por supuesto vamos a jugar revirt. Vamos a jugar también multi. Pero desde el día 1. Vamos a estar haciendo directo. En la plataforma morada. Podéis pasaros por ahí cuando queráis. Y ya sabéis que yo en DMZ. Suelo jugar con suscriptores. Y cualquiera que pase por ahí. Porque normalmente juego solo. Y con random. Es un modo muy difícil. Así que podéis seguirme en la plataforma. Tenéis morada. Tenéis los links aquí abajo. Y como siempre os digo. Voy a seguir jugando unas cuantas partidas. Y nos vemos en el próximo vídeo.